Porque el mundo ya está sostenido en datos. O sea, todos son datos, todo el tiempo se están recabando datos de todo. Procesar los datos e interpretarlos de una forma visual, pasar de toda la generalidad a algo particular para poder comunicar efectivamente un mensaje o un insight. La visualización de datos es la tarea de comunicar esta cantidad gigantesca de información de una forma resumida, ética, ligera y certera. Especialidad de visualización de datos en Centro logra crear un perfil único e híbrido de un diseñador de información, pero con un gran énfasis en la parte narrativa para poder tomar decisiones basadas en datos.